Mukai Naoya-kun Baka-ga-tsuku-hodo-majime de Mas-sugu-na-otokonoko Masaka-onaji-klasu-no-minase-nagisa-san-tomo-tsuki-atte-ita-nantte No puede ser una sorpresa para ti Sí, lo sabía Pero no sabía que tú sabías Shikamo Betsu-no-klasu-no-hoshizaki-san-ni-mo-se-mararete-ite Saki-saki-igai-no-onna-no-ko-suki-ni-natcha-i-kenain-dakara Sí ¿Qué? Oye, ¿por qué? So-ja-nai-to Tomodachi-no-kare-na-no-ni Akira-me-ra-renakuna-ru-jain-day-ya-lait-san-hi-��-la- incarnate-wardena-str Israeli-man-born-l�리 Tiene que ser tan caca I-yaa-ah, Sino Naoya-ga-ze-ra-de Nagisa-chan-no-pan neues-kun-kun-su-teru Oye, eso es enfermo Soy este fuera de contexto Tú queres Kitty-gurete-arigato Kudadanai-uso-tsukanayde Sunmase Nande-wotashi-ga-minase-san-ni-케-han-ki- showed ikke ni tunai No te pongas nervioso, yo te lo explico 11 horas antes Esto se está poniendo ya Cuidado Oye, que idea tan tan estúpida Es claro, es cierto, es exacto, es la verdad Subtítulos en el pulo de las más 90 y o mejor Es para tener un pulo de las más 90 y o menos No estoy en el pulo de las más No! ¡Aho! De mi olla! Sin embargo, ¿Por qué meändades estudiar? No lo he enseñado. ¿En serio? Increíble. Recuerde el lengüe por la plaza en el que recibe es trato. ¡Ajú! Me alegra, pero... ¿Hay alguna una técnica más podría ser mayor o menos? Ah! Ha! No. ¿Nagisa-chan está tan solo para+, ¿Puedo estar a la noche en Nauya? ¡Saki-chan?! Esa perra es una gángster, necesito lanzarme sobre ella e invitarla Indus-vum-mei-sa-i-da-i-no-toshi-se-ki Roppongi-hil-tsi-yo ¡Ahai! ¡Saki-san, uso, ocienayde! Vi mi ventaja y la aproveché Es lo que hacen los héroes, ¿o no? ¡Gambarimasu! Naoya-kun-to-no-hashimete-no-natsu-dakara Naoya-kun-to-shitai-koto-i-pai-are-karara Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable Detalles, señor, ustedes no se fijen los detalles No mames, la cagaste súper, así, con diarreita y todo Pues sí, güey, no mames, ¿qué no ves? ¿Futamata-kankei-no-dangjo-dakede-dosey-site-naca-o-fukamilu? Sí, sí, obvio Obvio ¡Ah! ¡Pita! ¿Qué? No, 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 no En verdad este hombre es el puto amo, ¿eh? Porque es que hay que tener los huevos muy gordos para hacer esta mierda, ¿eh? Personalmente son los cogeristas parientes con otro más descarga que tendremos que ayudar a casa su casa, ¿no? No, no, no About 10 minutes, yes, no ¿Por qué? ¿Por qué? No me duele idea de la segunda idea ¿Alguien? Que miedo quedarme Te lo agradezco Peter, eres la única familia que tengo Shino-san es muy lindante yo incomesa Y así es como uno no puede confiar en las mujeres Porque en cualquier momento explotan Interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo ¿Y esa niña qué cojones hacía ahí? ¿Y esa niña qué cojones hacía? ¿Eso es verdad? ¿En serio está pasando esto? Yo jamás me acobardo cuando alguien me reta Bueno tomas tú estas pendejos, ¿qué hijo? ¿Por qué estoy entrando a tu flashback? ¿No? 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 No, 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 pero... ¿Ah, sí? ¡Ah, de acuerdo! ¡Ah, pues, vamos a hacer esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hajajajaja! ¡Te he enseñado bien! ¡Creo que demasiado bien! ¡IC00! ¡Io! ¡Ah! Bueno, pero... ¿Onie-chan? ¿Asobo? ¡Trae la cámara, Jake! ¡No puedo! ¡Estoy paralizado de tanta lindura! ¡Votasi! ¡No voy a onie-chan mitaino! ¡Onie-chan lo hosí, na! ¡No lo hagas! ¡Te voy a dar burro malo! ¡Deja! ¡No, no, no, no! ¡Aléjate de la tentación! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡N'san! ¡No! 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 ¡Ne-chan, no! ¡Oh! ¡Uh! ¡Té-ka, Liza! ¡¿Esto! ¡No y a ti! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡¿Esto es el último día de la escuela, Milhouse? ¿Tienes un poco de dignidad? ¡A la mañana siguiente! ¡Hahaha! ¡Nani, eso! ¡A la mañana! ¡reten de la próxima obligación! ¡Suscríbete! ¡Nos. ¡Eso! ¡Es el último día de la escuela, Milhouse! ¡Tiene un poco de dignidad! Sí. ¿En serio? ¡Qué loca! ¡Qué loca! ¡Qué loca! ¡Qué loca!